Fue pronto un arrebato, estoy arrepentido, pido disculpas a todo el mundo que haya pedido a toda la familia que he perjudicado y a mi hija sobre todo. Mi hermana murió, mi hermana descansó en cierta manera, porque el maltrato que se ha dicho, el maltrato era real. Yo la última imagen que tengo de mi hermana es meterla en un nicho en el cementerio de Pormán. Eso es impactante, no poder moverme, tenerlos los dos encima, uno sujetándome en el brazo, el otro cogiéndome, pegándome bocado, metiéndome los dedos en los ojos y todo eso es un poco impactante. Se le imputan policialmente 18 robos de cajeros, lo hacen en escasos minutos. Que son las que utilizaba para rodear a los cajeros y arrancarlos y posteriormente subirlos dentro de la caja. Fruto de una gran organización y sobre todo de una profesionalización de esta banda. Los agentes se incautaron de 88 kilos de MDMA dispuestos en 150.000 pastillas. Se trata de uno de los mayores alijos de MDMA incautados por la Policía Nacional y la Guardia Civil. Buenas noches. Hoy, entre otros asuntos, vamos a hablar con los protagonistas de esas imágenes tan impactantes. El brutal ataque que tuvo lugar hace un par de meses en Molina de Segura. Hemos escuchado las dos versiones. Nosotros ponemos los datos, las palabras, los sonidos y las imágenes. Y ustedes, las conclusiones. Bienvenidos a Código 112, su programa de sucesos. Están viendo a una de las más activas y profesionales bandas de ladrones de cajeros de España, que ha sido desarticulada en la operación Péndola, llevada a cabo por la Guardia Civil. Actuaban por todo el sureste español y tenían un alto grado de especialización. Estamos viéndolos en plena acción, en uno de sus muchos golpes. Para llevarlos a cabo, previamente han robado ese camión grúa, un camión de los llamados camión pluma. Con el brazo mecánico, ahí lo están viendo, van poco a poco reventando sin contemplaciones el cajero, que es el que está en la parte trasera. Lo hacen, como decimos, con varios golpes. A continuación, cuando lo consideran ya lo suficiente, uno de ellos va a coger algo con lo cual atar el cajero. Se introduce directamente en él. Lo que pretenden es llevarse la caja donde se oculta el dinero. Y ahí lo tienen. Dan marcha al camión y se le llevan al interior donde se ocultaba el preciado botín. Cuando han conseguido el dinero que hay en el interior de los cajeros, se deshacen de ellos sin contemplaciones. Estas son imágenes de uno de los primeros golpes atribuidos a esta banda el 8 de julio de 2020 en Orihuela. Tras año y medio recogiendo indicios e investigando a esta importante banda, la Guardia Civil ha llevado a cabo la Operación Péndola, como decimos, con la desarticulación del grupo y el arresto de ocho personas, los presuntos miembros. Esta banda, en la región de Murcia, actuó en el Bajo Guadalentín, en Alhama de Murcia, el Polígono Industrial El Saladar y en Camposol, en Mazarrón. ¿Qué ha aparecido aquí? Por eso no se nos pica ya. Así recogían en Camposol, en junio del año pasado, los restos de uno de los golpes que esta banda dio en nuestra región. Como es habitual, en su modus operandi actuaron con un camión pluma para acceder a la caja fuerte del cajero. De hecho, parte de lo que quedó del cajero se encontraba en uno de los camiones que se usó para limpiar la zona. En estas actuaciones también se genera autoperjuicio, los daños a la entidad bancaria y la inhabilitación temporal de ese cajero para el resto de usuarios. Eso fue en junio, pero en Camposol, en esa urbanización poblada mayoritariamente por extranjeros en general y británicos en particular, ya recibieron la visita de la banda en mayo, pero en aquella ocasión no pudieron llevarse a cabo, no pudieron llevarse el cajero. Ya ven, con ese mapa vemos la permeabilidad que hay entre Alicante y Murcia para que las bandas de uno u otro lado cometan delitos, pero se investigan también por igual. Por eso, la Guardia Civil de Alicante exhibió ante los medios de comunicación parte del material incautado a esta banda. Se trataría de todo tipo de herramientas usadas para cometer los robos. Robos que no todos los ladrones saben hacer y también herramientas para luego abrir la caja de caudales. En un control de la Guardia Civil de Torrevieja se identifican a unas personas ya con antecedentes policiales y en el vehículo en el que viajaban hayan una serie de efectos entre mazas, radiales, cuñas, eslingas, que es el detalle de la eslinga, esas cintas que son las que utilizaban para rodear a los cajeros y arrancarlos y posteriormente subirlos dentro de la caja. Que no es una organización estanca, sino que va fluctuando de personas que se van sumando. Hay tres personas que son las cabecillas, que sí están ahí estables y luego van participando otros. Eslinga, maroma provista de ganchos para levantar grandes pesos. Bueno, pues con esas eslingas, ese tipo de tiras, de maromas, pueden llevarse estos cajeros. Llegaron a robar medio millón de euros, eso sí, siguiendo un modus operandi estricto y exigente. Lo hacen en escasos minutos, fruto de una gran organización y sobre todo de una profesionalización de esta banda. Todos los robos los cometían de noche, en las horas más profundas de la noche, entre las tres y las cinco de la mañana. Se le imputan policialmente 18 robos de cajeros automáticos, 20 robos de camiones pluma, dos robos de turismo de alta gama. Las cantidades sustraídas superan los 500.000 euros y los daños causados, tanto los cajeros automáticos como vehículos, etcétera, superan los 700.000 euros. ¡Vuelve a civil, policía! La de los cajeros no ha sido la única banda de ladrones desmantelada por la benemérita de Alicante. También ha caído un grupo criminal dedicado a robar en casas y comercios. La investigación la ha dirigido la Policía Judicial de Almoradí. En el grupo lo formaban al menos siete personas que han sido detenidas. Eran muy activos y muy aprovechados. Robaban no solo en las casas, sino que de paso, pues cogían los coches de los moradores también. La parte de un bastón dura cinco meses en los que se han realizado complejas de investigación. Debido a la especialización y medidas de seguridad que el grupo tomaba. Como por ejemplo, la división y sus grupos, ya que la misma noche podían robar cuatro o cinco domicilios fácilmente. Otra de las medidas que usaban era la utilización de vehículos sustraídos del interior de la vivienda. Esta banda robaba no solo en Alicante, también en Olbafet, en Almería, en Jaén y en Murcia. De hecho, en nuestra región, ocultaban gran parte del botín que se ha recuperado. En este bajo tenían muchos de los electrodomésticos que sustraían, ahí los están viendo, y que luego vendían en el Mercado Negro. También se hizo un segundo registro en San Javier. Esta banda robó en casi una decena de localidades de la región. En la región de Murcia se han esclarecido un total de ocho delitos de robo en fuerza. Concretamente, en las localidades de Caravaca de la Cruz, Moratalla, Blanca, Otana, San Cayetano, La Forra y Alquería. Además, se han realizado dos registros domiciliarios en las localidades de San Javier y en Muncia Capital. En la operación se han detenido siete personas, se han realizado siete registros y se han esclarecido hasta 35 delitos de robo con fuerza de interior de vivienda y de establecimientos. No obstante, debido a la gran cantidad de efectos recuperados, estamos realizando gestiones para desclarecer más delitos. Fue detenido en el acto ya que él mismo llamó a los servicios sanitarios tras la agresión. En ese momento, María Cánovas fue cuando confesó todo. Así es, el presunto agresor sería un hombre de unos 70 años que habría pegado fuertemente con un martillo en la cabeza a su todavía mujer de 62 años con la que estaría en trámites de separación. Una noticia que ha sorprendido a los vecinos que aseguran que era un hombre tranquilo y que jamás habían escuchado discusiones entre el matrimonio. El episodio se habría producido en el edificio que hay a mi espalda en el interior del domicilio en común que todavía está precintado por la Policía Nacional y en el rellano y en la puerta de la casa aún hay restos de sangre de la víctima que fue trasladada a la UCI del Hospital de la Risaca en estado grave. El presunto agresor ya ha sido detenido por la Policía Nacional y habría sido él mismo el que les habría llamado tras la agresión. Así informaba esta casa sobre el terrible suceso que causó la muerte a esta mujer, Rosalía Fernández, más conocida como Sally. Esta mujer tenía una mala relación con su marido desde 2015. Seguían conviviendo juntos, pero desde 2018 incluso sin hablarse. Días antes recibieron la sentencia de divorcio que obligaba al marido a abandonar el domicilio que seguían compartiendo. El ataque tuvo lugar el miércoles 22 de julio al mediodía cuando Rosalía llegó a casa. En el vecindario muchos no podían creerse lo ocurrido. Para muchos los protagonistas de este drama era una familia normal y educada, pero la procesión iba por dentro. El hombre fue detenido y enviado a prisión provisional. Ella, Rosalía, fallecería 28 días después en la UCI de la Risaca. Casi dos años después y ante un jurado popular, este hombre le ha llegado el juicio. En un principio, la Fiscalía solicitaba 25 años de cárcel para Juan el acusado por un delito de asesinato con un agravante de violencia de género y tres años más por un delito de maltrato habitual hacia la víctima. Oirán como el acusado va a reconocer los hechos por los que se formó la acusación. Va a reconocer que golpeó en repetidas ocasiones con el martillo a Rosalía con la intención de provocar su muerto, al menos representándose que ese resultado se podía producir. Pues efectivamente lo reconoció la defensa y adelantó al jurado popular que el acusado admitiría los cargos, como siempre hizo desde el principio, llenarás de algún beneficio penal. Una pareja rota la relación y manteniéndose en esa convivencia pues se produce, es una situación absolutamente inestable en la que se puede producir esto en cualquier momento. Este señor golpeó a la mujer y tan pronto, como se dio cuenta de lo que habían sido sus actos, escucharán ustedes de inmediato la llamada que realizó al 112. Pues ya ven que hay muchas personas ahí sentadas y personadas. ¿Quién está personado? Pues está la Abogacía del Estado, promovida por la Delegación contra la Violencia de Género y asegurándose así una condena. Porque representamos lo que el Estado no quiere, el Estado, que en el fondo es el pueblo, que son ustedes también, no quiere que ocurra en nuestra sociedad. En casos como el que se enjuician esta mañana, la indefensión de una víctima o razón de su género. Nicolás Palero era el abogado del Estado. También los dos hermanos de la fallecida se habían personado en la causa como perjudicados y reclamando una indemnización al haber perdido a un ser querido. Nuestra labor es defender los intereses tanto de Rosalía, que ya no está con nosotros, como de sus hermanos, que han sido perjudicados también en este proceso. En este juicio está metido incluso el Servicio Murciano de Salud. ¿Por qué? Pues porque reclama al acusado los gastos de hospitalización de la víctima. El Servicio Murciano de Salud está personado en este procedimiento a fin de reclamar el importe de la asistencia médica y farmacéutica que se prestó a doña Rosalía Fernández durante su estancia en el Hospital Virgen de la Risaca por un importe, por cierto, bastante elevado del que deberá hacerse responsable el acusado. Bueno, ¿y qué dijo el acusado? Pues para empezar, la Fiscalía le pregunta por un episodio en 2018 donde al parecer llega a amenazar a Rosalía. Ella tiene que marcharse unos días del domicilio. ¿Puede ser que le dijera a usted te voy a mandar al hospital o algo así? No lo recuerdo, puede ser, pero no lo recuerdo porque fue tan fuerte estuvimos ahí 10, 15, 20 minutos diciendo cosas que todo recuerdo es posible, puede ser posible. ¿Pero eso motivó que Rosalía se fuera a la vivienda? Puede ser, no sé, es cosa de... pero supongo que sí se iría por eso, no lo sé si puedo por eso, ¿no? Desde septiembre de 2018 y hasta 2020 Juan y Rosalía viven en el mismo hogar pero dividido y sin hablarse. Y según ella, llegó a decir insultada y menospreciada por Juan por el acusado derivando esto en un estado de ansiedad y depresión que la llevó a terapia. ¿Volvió a la vivienda entonces? Sí, una semana después volvió y ella repartió la casa. ¿Usted sabía que eso le estaba provocando a Rosalía un sufrimiento? Sí, igual que a mí también, sí, los dos. ¿Sabía que estaba acudiendo ella al psicólogo? Me enteré después que estaba acudiendo al psicólogo. En julio de 2020 reciben entonces la sentencia de divorcio. Juan debe abandonar la casa y además pasar una pensión a Rosalía y a su hija, una pensión de 700 euros mensuales. Juan estaba cabreado. Incluso se lo dice a su abogado y al llegar a casa mantiene una discusión con Rosalía. Según relata, en mitad de la discusión su mirada, la de Juan, se fija en un objeto. Seguimos discutiendo y una otra de ellas me apartó y dijo, quita cabrón. Entonces fue cuando lo accioné y le di. Y ya ahí me quedé, fue como, perdí un poco la razón porque lo vi como todo negro y no sé si le di uno o dos martillazos más, lo que le di. Después automáticamente, cuando borría así en mí, vi que estaba en el suelo, lo respiraba y fue cuando automáticamente llamé a emergencia. Bueno, pues vamos a escuchar esa llamada de emergencia. Lo primero que hace la operadora es tomar los datos de la ubicación para enviar la ambulancia. Se nota en la voz de Juan cierta angustia para que venga la ambulancia con prisa. ¿Ven que la pueda? Sí. Hola, Dios. Oiga. Sí, por favor, mande una ambulancia urgente. Escuche, ¿de dónde me llama? Municipio. Cartagena. En Cartagena. ¿Zona centro o en algún barrio? Zona centro, más o menos. Centro, la calle. ¿Qué calle es? Sí. ¿Lleva letra? Sí. Ah, vale. Punto de referencia. Al lado de algo no conocido. Ahí en la calle. Una tienda, un jardín, una farmacia. Díganme algo. No sé, está en el edificio del árbol. No sé qué. ¿El edificio del árbol? No sé cómo se llama eso. La segunda parte de la llamada, la operadora le pregunta por cómo se han hecho las heridas, cómo esta mujer la sufrió. Y Juan no oculta que fue él. Vale, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? No es usted que, bueno, está sangrando, pero todavía respira. Por favor, mándale urgente. ¿Pero qué le ha pasado a su mujer? Bueno, que ha dicho que iba con mi hija y se ha mirado la olla y le ha dado cuatro martillazos en la cabeza. Está respirando todavía, por favor, corta. ¿Pero quién le ha pegado? Le he pegado yo, yo. Le he dado yo. ¿Le ha dado usted? Sí, ha dicho que iba con mi hija. Bueno, mándale, que todavía respira, por favor. ¿Le ha dado con un martillo a su mujer? Sí, sí, sí. Un martillo a su mujer, a su mujer. Está sangrando mucho, sangra mucho por cabeza. Sí, sangra. Que todavía respira, por favor, todavía respira. Mándale urgente. Escúcheme, estamos pasando el aviso, ¿de acuerdo? Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz del agua en el mar Y la luz del agua en el mar La garganta que ansió bojar Que temo abocar Te amo Estas fotos muestran parte del botín incautado A un grupo delictivo cartagenero Que como si fuera un árbol del crimen Contaba con varias ramificaciones en distintos productos Casas ocupadas, drogas y armas Vamos a ir analizando cada una de esas tramas De este mismo grupo criminal En primer lugar, a este grupo se le comienza a investigar Porque tenían una red de ocupaciones ilegales de pisos Que luego revendían Este clan que dirigía la presunta trama Estaba asentado en Cartagena En los subrutias y en la Unión Para desmantelarlos Se hicieron ocho registros Y se detuvo a 16 personas 13 varones y 3 mujeres Todos con edades entre los 20 y los 63 años De nacionalidad española y marroquí Esa investigación abierta por los pisos Con los pisos ocupas Llevó a los investigadores Al otro círculo delincuencial Narcotráfico transnacional Se les encontró 88 kilos de éxtasis En 150.000 pastillas Que vendían al menudo Pero ojo, también la vendían fuera de nuestro país En la segunda fase de la operación Fue una operación antidroga En donde los agentes se incautaron De 88 kilos de MDMA Dispuestos en 150.000 pastillas Se trata de uno de los mayores Alijos de MDMA Incautados por la Policía Nacional Y la Guardia Civil Y siguiendo el hilo del narcotráfico Llegaron a la última trama Que les achaca Se dedicaban también A los vuelcos de droga Robar a otros narcos Incluso abastecían de armas A otros grupos criminales Y no le hacían ascos Por ejemplo A robar joyas a personas por la calle O a robar en domicilios En una ocasión Intentaron atropellar A una persona que grababa Como vían después de un robo También los compañeros Han intervenido Armas largas Armas cortas Armas blancas Vamos Un sinfín de armamento Que utilizaban Para vender A otras organizaciones criminales Este es otro ejemplo De operación conjunta Entre Policía Nacional Y Guardia Civil Tanto en Alicante Como en Murcia Para desmantelar A un presunto grupo criminal Además Como es habitual En este tipo de actuaciones Se hallaron varias plantaciones De cannabis En este caso 160 plantas En distintas fases Como buenos agricultores De interior En los registros Se halló el calendario Incluso De abonos Y riegos Para que estas maticas Estas macetas Pudiesen florecer Bien congolladas Ahí lo vemos Además de la droga Antes mencionada Y la marihuana Los agentes Se incautaron De diversas joyas Así como diversas armas Una escopeta De cañones recortados Un revólver Modificado Para hacer fuego real Machetes Espadas Tipo katana Etcétera Etcétera Según nuestras fuentes El grupo desmantelado Está asociado Al denominado Como clan de los bartolos En Cartagena Del que hemos conocido En código 112 Otras operaciones En el pasado reciente Estaba totalmente tomado Algunos barrios Por la Guardia Civil En el día de la región La Benemérita Madrugó mucho Y llevó a cabo Como decimos 31 registros En Cartagena En Mazarrón Torre Pacheco Y La Unión En este municipio De Cartagena Se entró En las 600 En Santa Lucía Y en Los Mateos Se perseguían Los delitos De narcotráfico Tenencia ilícita De armas Y organización criminal Entre otros Así arrancaban Algunos de los registros Domiciliarios Muy de madrugada Como decimos Se intentaba No solo desmantelar Los narcopisos Sino también Aquellos lugares Donde se podía guardar El dinero O el abastecimiento De droga El amplio dispositivo Comenzó A las 2 de la madrugada Del 9 de junio Y dirigidos Por el equipo De delincuencia Organizada Y antidroga De Murcia De la Benemérita El Edoa Que reunió Entre 400 Y 500 Guardias De Murcia Valencia Y Madrid También participó La policía local De Cartagena Se desmantelaron Como decimos Puntos de producción De marihuana Como este Y también Garitos De todo tipo De sustancias El acceso A los garitos Ahí están viendo Algunos que estaban En uno de estos garitos Ha sido muy difícil Para los agentes Para los guardias Debido a las medidas Físicas De seguridad Que adoptaban Los traficantes Contando con Circuitos De video Vigilancia Y dispositivos De blindaje Se han incautado Diferentes sustancias De droga Por ejemplo Un kilo y medio De cocaína 100 kilos De marihuana 16 de cogollos Medio kilo de heroína También hachís Metadona Y 45 mil Medicamentos psicotrópicos La investigación Contra el clan De los bartolos Arrancó en 2019 Y conllevó A la apertura Como decimos De otra investigación Interna Debido a ciertas Irregularidades Detectadas En el grupo Antidroga De la policía Nacional de Cartagena Toda la unidad Los ocho miembros Pasaron ayer A declarar Ante esa comisión De asuntos internos En Murcia Uno de hecho Pasó la noche Detenido en la jefatura La fiscal especializada Antidroga María Isabel Neira También está impulsando El caso El vínculo Con esta operación Es que algunos De los miembros Ligados al clan De los bartolos Podían actuar Como confidentes Y por eso Se ha mirado Con lupa El trabajo Distintas fuentes Señalan Que existirían Una decena De atestados Con errores Como agentes Que hacen vigilancia En sitios Donde al parecer No podrían haber estado Pues no salimos De los urrutias En el litoral Cartagenero Del mar menor Porque se busca A estos dos individuos Usan capucha Y uno lleva Una pata de cabra No hace falta Decir mucho más No paran De dar vueltas Y señalar Porque estaban Preparándose Para robar En un bar De la urbanización Estrella de mar En el bar De los Peaky Blinders Cuando se llevaron La caja Solo se llevaron En el cajón Ya que no pudieron Llevarse Porque les faltó El tiempo necesario Para llevarse Lo que es el ordenador Ahí no sé Si se llevaron 600 o 700 euros A los cinco días Volvieron otra vez Sí Evidentemente Entraron por aquí Porque se supone Que se habían dejado Claro El vicio Era la caja Del tabaco O sea El dinero Que había en el tabaco Claro Es que como vimos Hace no mucho En el caso De los aluniceros La máquina Del tabaco Les permite Tener el dinero De la propia máquina Y llevarse los cigarrillos Que luego venden Con facilidad Los comerciantes De la zona Afirman que están Muy preocupados Mantienen Que nunca hasta ahora Les habían robado De esa manera Que han tenido Que aumentar En seguridad Reduciendo así Cualquier margen De beneficios Y reponer los daños Y que viven Pegados al móvil Para vigilar Por las cámaras Voy a estar destrozada Los primeros días No para Vaya llorar Porque claro Es que tienes Un bar puesto Aquí Que no un Marbella Ni un Ganamos lo justito Para sobrevivir Hemos salido De esta pandemia Que nos ha costado Mucho Y ahora Volver a uno Unos robos Es que es insoportable Ya no podemos más Nosotros no podemos más Desde luego Nadie les enseñó Hábitos de limpieza De higiene O de alimentación Nadie les explicó Para qué sirven Los modales La cultura La educación Viven en casas Donde ropa Y cacharros Se amontonan En un universo De suciedad De escasez Y privaciones Que han normalizado No son ninis Ya que nunca Se plantearon Estudiar o trabajar No saben Qué hacer con sus vidas Así que colman Su aburrimiento Con tabaco Alcohol Drogas Y violencia Han cronificado Unos comportamientos Dañinos De rapiña Y destrucción De lo ajeno Ahora Creen haber evolucionado Dejan patente Su progresivo Deterioro Colgando sus fechorías En las redes sociales Se va a reproducir Para que ustedes vean Lo que dijo Lo que reconoció Y como Un dato más ¿Vale? Vamos a ponerlo Al principio Se escuchaba de fondo Ahí lo están escuchando De nuevo Lo hemos dejado A posta Se escuchaba de fondo Con el juez Y ahí en la calle Mientras el juicio Se desarrollaba En las puertas Del palacio de justicia Que se ve al fondo A la izquierda Pues tenía lugar Una de las muchas protestas De los transportistas Autónomos Que están protagonizando Su huelga Estos días Esto hizo que A partir de este punto Las bocinas De los camiones Se oyeran también En la sala de vistas Durante el juicio Contra Juan Moreno Por la muerte A martillazos De su ex mujer Se proyectó Ante el jurado Lo decía el magistrado Antes Se proyectó La reconstrucción Que se hizo En el domicilio Del crimen Sobre cómo fue Esa agresión No, Juan Vamos a hacer Una reconstrucción De lo que pasó Ese día El viernes pasado Yo salí ¿Cuánto ha sido? Vamos para allá Vamos para allá Por un momento Ella voy a llegar A la cuesta Le dijo Ya te he echado De la casa Y ahora voy a un día A mi hija De estar tranquila Para salir para afuera Y le dijo Para afuera Si no se lo dijo Sí ¿Qué? ¿Tenía el martillo De la mano? No, no sé cómo Lo voy a hacer Pero estaba para atacar Como había estado Más de vento Lo vi Lo cogimos El martillo Estaba ahí dentro Sí Estaba limpiando aquí Estaba limpiando alguna cosa ¿Y el martillo dónde estaba? El martillo estaba aquí Estaba aquí Estaba aquí Aquí tengo herramientas Estaba arriba abajo A continuación Y para que todo quedase Más plásticamente visual Se le entrega a Juan Un cilindro rojo Que haga las veces De arma del crimen Y así poder representar La trágica escena De cómo le agredió ¿Usted coge el martillo? Sí Esto es como si coge el martillo ¿De acuerdo? Sí, sí Lo doy Imagínense que está Es su mujer Estaba aquí Estaba aquí ¿Su mujer estaba aquí? Estaba aquí, sí Fue para decir que te ha caído Escúcheme Póngase usted ¿Cómo se encontraba ¿Cómo se encontraba Su mujer? ¿Se miraba? ¿Estaba mirando de frente a usted? Sí, sí Estaba aquí ¿Pero de frente a usted O de espalda a usted? De espalda a usted Pues usted me dijo Que estaba un poco de espalda No, no, no No, 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 no De espalda a nadie De él De él Le di en el lado De él Pero sé que no le di de frente De si es que le di aquí Aquí le pegó Aquí le dio lo que aquí Le decimó La agresión fue tan brutal, dejó la cabeza tan mal a la víctima, que los médicos tuvieron que, la parte golpeada del cráneo, retirarla por la inflamación que sufría el cerebro de Rosalía. Lo que llama la atención es la falta de una porción de la bóveda craneal, y una parte de esa bóveda, como luego verán en las fotos, faltaba porque la habían quitado para descomprimir el encefalo. Era necesario, como la lesión inicial era una herida con fracturas multiflagmentarias, que concuerda con la existencia de un traumatismo por un objeto inciso contuso, entonces no se podía recuperar esa parte del hueso, y lo que se hace es extraerlo, y se cubre el encéfalo, lo que es el cerebro, con una parte de la meninge. Es por eso nos aseguran que no se le pudo acusar de asesinato. Al retirarle esa parte del hueso, que era donde estaban los golpes, no se pudo, por parte de los forenses, determinar cómo se hicieron esos golpes y, por tanto, si esto era un asesinato. El asesinato ocasionaba un problema, el tema de los daños tan grandes que ella tenía en el cráneo, que no dejó a los forenses poder determinar ni la posición del cuerpo que ambos tenían, ni otros aspectos. Durante el juicio, también declaró un psicólogo que confirmó al tribunal que Rosalía venía sufriendo una situación de estrés y maltrato en su casa. No, ella no lo eligió. Eso se fue impuesto por los familiares, por la hija y por el marido. Eso le provocaba un gran sufrimiento, claro. Muchísimo, sobre todo la incomunicación verbal, que no había respuesta, no había un cara a cara en la convivencia. ¿Considera usted que es una forma de maltrato? Desde mi punto de vista, es un maltrato psicológico clarísimo. Una vez declararon los testigos, se le dio al acusado la posibilidad de ejercer su derecho al turno de última palabra. Dale usted la palabra, por si usted quiere decir algo, quiere reconocer algo que no haya dicho antes en su declaración. No, que fue pronto un arrebato, estoy arrepentido, pido disculpas a todo el mundo que haya pedido, a toda la familia que he perjudicado, y a mi hija sobre todo, y a todas las personas también que se han implicado. Y a las puertas del Palacio de Justicia, los familiares de Rosa pudieron dar rienda suelta a sus sentimientos y al estrés acumulado durante este tiempo. Después de casi dos años esperando respuestas, se acercaban ya al final, lo que no evitó algún momento de tensión incluso en el seno de la propia familia. Los hermanos de Rosalía quieren que se haga justicia y aclarar que, por desgracia, nunca recuperarán a Rosalía ni se quitarán la losa de haber sufrido este trágico percance. Y lo que quiero decir es que nosotros somos una familia respetable, que acatamos todas las decisiones judiciales, nos gusten o no nos gusten. Aquí ha habido una condena para el que mató a mi hermana. Pero hay una condena más grande, que es la que llevamos nosotros. Eso no se resarce con dinero, que no queremos ningún dinero. Que se lo quede todo su hija, por llamarla de alguna manera. Nosotros lo único que queremos decirle a la gente es que estuvimos 28 días cuidándola, mimándola y hablando con ella. Y seguimos todavía. Porque yo la última imagen que tengo de mi hermana es meterla en un nicho en el cementerio de Pormán con unos amigos. Esto solamente nos sirve a la familia como para cerrar el círculo, para poder seguir adelante. Porque durante dos años no hemos avanzado, no hemos seguido adelante. Nosotros estamos, la mayoría de la familia, en tratamiento psicológico. Todos, ha sido un palo muy gordo que nunca, nunca nos resarcirá esta sentencia. Como decía mi hermano, nosotros acatamos esto. El perdón que me preguntaban antes, no me lo creo. No hay un perdón. Mi hermana murió. Mi hermana descansó, en cierta manera. Porque el maltrato que se ha dicho, el maltrato era real. Para la defensa de Juan, ¿hay alguna duda sobre cómo tuvo lugar el fallecimiento de Rosalía? Ya que, según afirma, hace falta que transcurran al menos 30 días para saber si una paciente mejora del coma antes de proceder a lo que llama desconexión. Aquí hay, como he dicho al final del juicio, muchas cuestiones que son más que matizables. Esta persona, la causa del fallecimiento, a ver, no sabemos qué podía haber ocurrido de dejar que evolucionara el coma. Lo que sí que es cierto es que a esta señora se le desconectó el soporte vital que tenía. Pero bueno, cualquier caso, como he dicho también, en ese caso, de lo que no hay duda es que nos encontraríamos ante unas lesiones graves del artículo 149, que la pena puede llegar hasta 12 años. Ojo a esta sombra sobre los últimos días de Rosalía. Fue desconectada, quizá, ya no importe, o sí importa. Y de ahí, las palabras de sus hermanos aclarando el sufrimiento que llevaron mientras cuidaban a Rosalía. Le hemos preguntado a su abogada sobre este punto. A nosotros no nos consta desconexión ninguna, ni por supuesto decisión ninguna de ningunos hermanos. Pero Rosalía ingresó en el hospital y las decisiones fueron decisiones médicas. En la mañana de hoy creo que ha sido muy claro el forense cuando ha determinado que la causa de la muerte. Y finalmente, está claro que esos golpes fueron los causantes, en esa relación de causa-efecto, los causantes del fallecimiento finalmente. Aparte de las complicaciones que obviamente puede haber de un ingreso hospitalario. Se cumplen todos los criterios de causalidad y la entidad de las lesiones, el primero el criterio de intensidad, el cuantitativo. La defensa añade que hace falta un informe firmado por tres médicos para esa desconexión y que ese informe no lo han visto. Lo que sí se sabe es que al final de Rosalía fue médicamente controlado para en un último gesto de generosidad decidido por la familia donar a alguno de sus órganos. Se ajusta a una modalidad de extracción que se llama asistolia controlada. ¿Qué significa eso? Que es una parada cardiorrespiratoria en personas que están en coma y es irreversible y se controla ese tiempo de parada para que la preservación de los órganos que se van a trasplantar posteriormente, fundamentalmente, hígado y riñones, sea mejor. Eso es impactante. No poder moverme, tenerlos los dos encima, uno sujetándome en el brazo, el otro cogiendo, enviándome bocado, metiéndome los dedos en los ojos y todo eso es un poco impactante. Seguro que lo recuerdan, dos jóvenes atacan a un hombre en Molina de Segura. El hombre, la víctima del ataque, para defenderse, levanta el brazo justo cuando el otro, con un gran machete, le da un golpe y le hace una profunda herida cerca de la muñeca. La pelea, en plena calle, al mediodía siguió entre gritos y con la mano colgando de ese hombre de la víctima. Luego llegó la policía y detuvo a los dos hermanos que le atacaron. Así lo contábamos. Los gritos de lo están matando inundan la calle. En el suelo se puede ver a José, la víctima. A Sandra, la novia que intenta ayudarlos. A los dos atacantes con sudaderas blanca y negra y a un buen samaritano que pasaba por allí e intenta ayudar. Se escucha a la policía. El buen samaritano consigue arrebatarles el machete y lo alza para que todos lo vean. Que se lo ha quitado el arma blanca. Vuelve a intentar separarlos. Siguen los gritos y el estrépito de patadas al aire. Justo en esos momentos ya llegan los policías, la primera patrulla, y lo hacen pistola en mano. Los dos agentes apuntan al buen samaritano, que es el que porta el arma en esos instantes, y este tira el machete al suelo y se pone hasta de rodillas para mostrar la voluntad que tiene de colaborar y aclararles que él solo pasaba por allí. Un policía aparta el machete de una patada y el segundo intenta deshacer la melé entre la víctima, que tiene agarrado a uno de sus agresores, y el otro implicado, que intenta liberar a sus hermanos. Momentos de muchísima tensión entre charcos de sangre. Los dos policías se afanan en intentar también separar a los implicados. El buen samaritano vuelve a ponerse de rodillas, seguramente a órdenes de la policía. Una mujer de rosa pasa por ahí con un bebé en brazos y se acerca. Vuelve Sandra a la refriega. Consiguen separar al agresor. Un policía lo va a llevar y se lo va a arrestar. José, el herido, aún tiene fuerzas y ánimo para levantarse y encararse a su atacante, pero rápidamente se lo van a llevar. Tremendo. Con la llegada de más agentes se pudo ir controlando poco a poco la situación. Los dos jóvenes atacantes fueron detenidos, pero también asistidos por sanitarios, puesto que en la refriega también resultaron heridos, ya que al parecer la principal víctima les arrebató el machete y consiguió esrimirlo contra ellos. José, como así se llama el herido, como hemos dicho, fue en un primer término atendido en un bar cercano. Tiene la mano izquierda prácticamente colgada. La había usado como escudo para evitar el primer golpe de machete para proteger su cabeza y ahora lo metía en hielo para intentar conservarla. Un policía nacional le hizo un torniquete para evitar que se desangrara. Pues bien, el herido llegó a ser trasladado a Madrid para que le reimplantaran la mano y milagrosamente aún la tiene. Es por su tratamiento médico que José Piqueras, la víctima del ataque y al que vemos en imagen, no había podido declarar hasta ahora. Lo ha hecho esta semana para contar su versión de los hechos mientras continúa su recuperación. La mano la tengo todavía escallolada y no puedo hacer gran cosa, simplemente guardar reposo e intento hacer un poco de rehabilitación a ver si sigue adelante. José, ¿qué te dicen los médicos? ¿Vas a recuperar la mano o te quedan más operaciones o qué? De momento los médicos no me han dicho que la vaya a poder mover ni nada de eso, me han dicho que va un largo tiempo, a lo mejor quizás un año, año y medio. Bueno, dos meses después del ataque aún se estremece cuando ve los vídeos de la pelea. Para él todo el episodio fue un torbellino de violencia que le pasó por encima. Recuerdo que me atacaban, se metieron en mi coche y me atacaban. Se me ponen los pelos de punta de velo porque eso es impactante. No poder moverme, tenerlos los dos encima, uno sujetándome en el brazo, el otro cogiendo, pegándome bocados, metiéndome los dedos en los ojos y todo eso es un poco impactante. Mucho se habló de los motivos sobre los que pudo generarse esa enemistad tan fuerte. Él cree que todo fue un malentendido que podía haberse solucionado hablando. Ellos me crean hace daño porque pensaban que le había pasado algo con su hijo, había tenido alguna riña o algo, pero no ha sido así y ellos, por mucho que quieran, el crío no puede decir lo contrario. Ellos sí venían amenazándote días atrás, ¿no? Sí, pero por celos del crío, porque el crío veía como Susana me daba abrazos y cosas así y el crío se ponía celoso y entonces el niño se lo dijo a su padre y ahí fue cuando empezó todo. El abogado de José afirma que aún es pronto para llegar a una calificación de lo ocurrido de ese ataque, pero no descarta acusar a los dos hermanos de un asesinato en grado de tentativa. Seguramente hagamos una petición de tentativa de homicidio o incluso asesinato por la premeditación toda vez que venía portando ese cuchillo y había unas denuncias previas. Posiblemente nos decantemos incluso por la petición más alta que sería la tentativa de asesinato. En caso de que el estudio pormenorizado de la causa nos lleve a otra cuestión, pues estaríamos hablando de unas lesiones agravadas con la pérdida de la utilidad de un miembro principal del cuerpo que posiblemente, hablando en penas, podría tener incluso más pena que la tentativa de homicidio. José pide justicia y que su agresor esté alejado de él mucho tiempo porque teme cualquier tipo de nuevo ataque. Necesito que se haga justicia, que ahora es miedo lo que tengo, de que pueda pasar algo más y de que él quede suelto. Por el resto yo no sé lo que podría pasar si se cruzaran otra vez conmigo, si lo dejaran en libertad, pues tendría mucho miedo la verdad. Después de hablar con José y siempre en aras de escuchar todas las voces fuimos a buscar a la otra parte. Nos acercamos al escenario de la agresión solitario bajo las lluvias de esta semana. Ayub, que es el joven que atacó a José, está en prisión provisional desde el suceso ocurrido el día 12 de enero. Al que sí encontramos es a su hermano, también participó en la reyerta y nos da su versión de los hechos. Lo que pasó realmente no fue nada de lo que se vieron en los vídeos, no hubo ninguna agresión. Aquí una persona resultó herida porque aquí la atacó con un arma blanca gigantesca, que era un machete, ¿eso es cierto o no? Hombre, lo que es la herida de la otra persona es evidente, pero también mi hermano resultó gravemente herido. ¿Y quién atacó a quién? Yo, sinceramente, yo no lo vi. Yo cuando llegué ya estaba todo el lío montado y yo me encontré a mi hermano aquí en el suelo diciéndome que la otra persona tenía un arma y que estaba intentando utilizarlo y yo lo único que intentaba hacer fue separarlo. Al parecer, esa amistosa relación de José con la madre del hijo de Ayub, que está en prisión, suponía para éste y su familia una provocación continua. Así lo dice el hermano. Es un tema de su hijo, por el tema de su hijo y constantes provocaciones de la otra persona hacia mi hermano y hacia mi familia. Él incitaba a mi hermano como buscándolo, ¿entiendes? Como buscándole las cosquillas. ¿Es un problema de provocación o de coincidencia? ¿Qué tipo de provocaciones? ¿Le amenazaba, le chuleaba? ¿A qué te refieres? Sí, sí, hubo varias provocaciones. Ya te digo, a su mujer la seguía al parque, al colegio, lo siguió a su trabajo, llevaban al crío al mismo sitio que llevaban a Arón, al hijo de mi hermano. Este joven, que también está investigado por los hechos, afirma que su hermano, lo decía, resultó herido y que esperan que pueda salir pronto de prisión porque ellos no quieren más problemas. Pues dentro de lo malo está tranquilo, está con ganas de salir, está con ganas de que se haga justicia, de que se vea toda la realidad que pasó, que hubo un enfoque que no fue el real de todo lo que pasó, que hay muchas cosas que no se saben y que esperemos que se haga justicia y que pronto esté con nosotros, sí, la verdad. Por supuesto, nosotros no queremos problemas con nadie ni queremos hacerle daño a nadie y lo único que queremos es tranquilidad, que se pase todo esto, que se haga justicia por todo, tanto por una persona como por la otra y que todo se arregle. Juan Moreno Egea es culpable de haber de la muerte de Rosalía Fernández Martínez. De haber dado muerte a Rosalía Fernández Martínez. Sí, de haber dado muerte. Muy bien, muy bien. Juan Moreno Egea es culpable de haber maltratado psicológicamente de forma habitual a Rosalía Fernández Martínez. Esta secuencia ya del martes ya no estaba la protesta de los transportistas, legítima en todo caso, pero bueno, lo que decía el jurado popular es que efectivamente, como no podía ser de otra manera, Juan fue declarado culpable de haber dado muerte a Martínez Martínez a su esposa, Rosalía, a su exesposa. Con la intención de quitarle la vida o al menos imaginándose la posibilidad de que pudiese morir, tomó un martillo que tenía en un armario de una de las habitaciones y le propinó varios golpes en la cabeza cayendo ella inmediatamente al suelo y fue trasladada al Hospital General Universitario Virgen de la Risaga, donde estuvo ingresada en la UCI hasta que, como consecuencia de la realidad de las heridas ocasionadas, falleció el 19 de agosto siguiente. Aprobado por mayoría por la declaración del acusado y las partes implicadas, informe del forense y la llamada al 112. También la reconstrucción de los hechos. Se le declara culpable también del delito de maltrato. Sin embargo, no se le reconoce el agravante de violencia de género en el delito de homicidio. Es cierto que la muerte de Rosalía por parte del que había sido su esposo, Juan Moreno Gea, es una manifestación de una concepción machista en que el varón se cree superior a la mujer y debe estar sometida a él. Por no alcanzar la mayoría de siete votos, no existe agravante de género en el delito de homicidio. Allí mismo el magistrado leyó la sentencia que pasaba a ser firme con la condena final para Juan. Imponiéndole por el delito de homicidio la pena de 11 años de prisión, prohibición de aproximación a don Agustín y a don Rosario Fernández Martínez a menos de 300 metros a su domicilio, lugar de trabajo o estudio o cualquier otro fe contado por ellos. Por el delito de maltrato habitual, la pena de 21 meses de prisión y privación del derecho a la tenencia y porte de armas por tiempo de 4 años y 6 meses. Bueno, pues están viendo un gesto que ha tenido la Siete con la actual situación. La Siete dona 4.000 pulseras como estas para que con lo recaudado vendiéndose a 2 euros se pueda ayudar a los ucranianos. Se va a entregar este domingo en el mercadillo que los ucranianos tienen en la Plaza de las Flores para que recauden fondos y para que así puedan ayudar a sus compatriotas. Nosotros decimos como venimos diciendo no a la guerra y para cualquier suceso ya saben. Eso mismo. Código 112.